¡Oil, no! ¡Eso no va! ¡Ya! ¡Ya vamos! Así que... Y ahí nos vamos al peine Vamos a llegar... Un ratito más, así... Y... Y ya vamos a bajar... ¡Opa! Y ya vamos a bajar... Lo que se ve al fondo... En el centro... Es la municipalidad... En el centro... Y al lado... Vamos a juntar ahí... No, los cuatro lados... No, no fue... Así que... Así que... ¡No! Gooro parar de filmar... ¿Qué mal znana? Gooro... ¡Gopro! 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 Gopro finalizar filmación. Gopro parar de filmar.